La Universidad de Guadalajara hace historia. Este día agrietó los techos de cristal y pulió los pisos para que el paso de las mujeres al frente de la toma de decisiones deje de ser pegajoso, difícil de acceder. Luego de 50 rectores hombres, la comunidad de la Universidad de Guadalajara ha elegido a la primera rectora general de la segunda universidad más importante del país. Se trata de Carla Planter Pérez, quien fue elegida para encabezar a la Casa de Estudios de abril de 2025 a marzo de 2031 por su proyecto de trabajo con pensamiento colectivo y comprometido con la educación pública, así como con la garantía de enseñanza e investigación al servicio del bienestar de las personas y sus derechos humanos. El tema del bienestar, de la salud mental, del buen trato, del respeto, de generar una cultura, la famosa cultura de paz y recordarles a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes el papel tan importante que tienen y la responsabilidad al ser estudiantes de una universidad pública. Yo les hago mucho hincapié en eso y les digo, ustedes están aquí y muchos otros no están acá. Bueno, los padres de esos otros que no están acá están pagando su universidad y eso los hace estar obligados con ellos, con la sociedad. Entonces, seguir formando ese tipo de estudiantes. La primera mujer rectora electa asume la dirigencia de la universidad convencida de que la pluralidad enriquece su quehacer y apostando a que la diferencia no pare de desafiar los alcances universitarios. Por ello, su gestión habrá de apostar a la escucha continua de las necesidades de cada integrante de la bicentenaria institución. Estudiantes, maestros y trabajadores de la UDG por igual. Y muy comprometida y sensible a las necesidades de su comunidad, ¿no? Que van, la comunidad la integran administrativos, operativos, académicos, estudiantes y directivos que tienen necesidades distintas, ¿no? Y con unas urgencias diferentes. Entonces, sensible, escuchando y poniendo la atención, el centro en ellas. El próximo año, el inicio del periodo de la rectora electa Carla Planter coincidirá con los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. De cara a ello y ante los retos locales y globales en materia social, política y medioambiental, adelantó un trabajo dirigido a fortalecer lo esencial para las y los universitarios. Estudiar, creer, colaborar e innovar en colectivo, pensar en grande y hacerlo en beneficio del bien común para el mundo y sus habitantes.